El sistema de gestión ambiental de la Universidad Nacional oficializa su política para el cuidado y protección del medio ambiente. En términos ambientales, la Universidad Nacional de Colombia ha hecho enormes aportes académicos y de investigación al país. Con esta política lo que se busca es ejecutar su labor basada en prácticas más amigables. El lanzamiento de la política ambiental trata de acercar a la comunidad a la gran política que la Universidad ha venido desarrollando desde hace mucho tiempo acerca de conservación, conocimiento y preservación del medio ambiente. Nosotros queremos que la comunidad se acerque más, que la conozca, que sepa que existe. Todo el mundo la conoce, cree que existe, pero realmente queríamos una comprobación total y contundente del asunto. Es decir, aquí está la política, esta es, son estos acuerdos. La política ambiental es un logro de un grupo de expertos de la institución que trabaja en esta desde hace más de una década. Hoy es una realidad. Bueno, en ese momento la Universidad quiere concretar una cuestión muy importante, y es que el impacto ambiental negativo que tenga su actividad sea mínimo, que por lo tanto la Universidad sea una entidad totalmente amigable con el medio ambiente y lo ayude a conocer y a preservar. Con la cámara de Rogelio Sánchez informó para la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional, Fernando García.